Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperar Ese único ensuero De la fantasía Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Unos labios queriendo besar Solo un motivo Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyé Que mi motivo Mejor Eres tú Los ojos bañados de luz Solo un motivo Unos labios queriendo besar Solo un motivo Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyé Que mi motivo Mejor Eres tú Yo Gerardo Yo Isama Te recibo a ti Isama Te recibo a ti Gerardo Como es que yo Y me entrego a ti Y prometo serte fiel En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Y así amarte Y respetarte Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Un fuerte aplauso Si nos gustan Hermanos Nos vamos a querer Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Formen un solo corazón Y una sola alma El Señor Seye con su bondad Este consentimiento Que acaban de manifestar Ante la iglesia Y les otome Su cordiosa bendición Lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Pasemos con las nubes Delicio ¡Arriba los novios! 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 Alina, a Rony Y al volver a pasar, se las paso para defender Con un nuevo brillamos hoy señores de Michoacán Mías De los más salidores al mirarme, mostrios se van Que se escuche, que se escuche la miel de la noche A continuación viene la viola de las mujeres Y ellas lo bailan Dos pistolas al cinto para que el que le entres a mi Que viva mi tierra, mi saca, y de mi charanta pa' brindar Que Juan Colorado está aquí ya, montando su cuaco el huracán Por las montañas y bayas en mi cuaco cruzo veloz Y cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor Y a continuación viene el muertito, el muertito, el muertito, el muertito de tres Y a continuación viene el muertito, el muertito de tres Y a continuación viene el muertito de tres Y a continuación viene el muertito de tres ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! Un fuerte aplauso para los novios, los esposos, Isamar y Gerardo González.